Música Baila pero baila suavecito así De aquí pa' allá, de allá pa' acá Baila pero baila suavecito así De aquí pa' allá, de allá pa' acá Este porro cadencioso que me pone a vacilar Con su ritmo tan sabroso De aquí pa' allá, de allá pa' acá Este porro cadencioso que me pone a vacilar Con su ritmo tan sabroso De aquí pa' allá, de allá pa' acá Baila, pero baila suavecito así Baila, pero baila suavecito así Este porro cabencioso que me pone a vacilar Con su ritmo tan sabroso Este porro cabencioso que me pone a vacilar Con su ritmo tan sabroso Este porro cabencioso que me pone a vacilar De aquí pa' allá, de allá pa' acá De aquí pa' allá, de allá pa' acá De aquí pa' allá, de allá pa' acá De aquí pa' allá